Manana y Eduardo y María Eugenia no se conocen, pero los tres saben que están unidos por el arte. Y ahí fue donde tú empezaste. Ahí dije, yo dije, wow, esta vaina sí es arrecha. Los tejedores tenemos un dicho que es tejer y cantar. Por la pasión que una descubrió en la India y la llena de colores bajo el sol de Margarita, y los otros la consiguieron en la China y la reflexionan y expresan a diario protegidos por las montañas verideñas. En ambos casos, son creadores venezolanos que descubrieron su pasión siendo casi unos niños, hurgando en la belleza, cruzando fronteras, escapando de la cotidianidad. Valen de viaje es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Disbatery Lubricantes y Fulgor.